¿Cuál es la parte que tienes más de rechazo? Como el feedback de la gente, el estar subiendo contenido todo el tiempo para mantener un algoritmo que te muestre. El tener que subir cosas para contentar a otros. Eso es lo que me cabrea. Ok, interesante. El tener que subir contenido para que las marcas estén contentas. El tener que subir contenido para que el público que te sigue esté contento. Es decir, no topas temas de política, ni de derechos humanos, ni de cuestiones que a mí me gusta topar, para que la gente no se ponga incómoda. ¿Me entiendes? No poner incómoda a la gente. Entonces eso es como que ya no. Entonces cuando, claro, la mayoría de gente, cuando tienes sus redes sociales, tratas todo el tiempo de mantener satisfecho a tu público. Está bien, es parte de, porque quieres mantener esa comunidad. En cambio, a mí me va un poco de ver. Mantenerlo o no. Está el que quiere estar y el que no, adiós.